A ver, ¿este? Vamos a ver si me queda. Y este sí, claro, se me va a ver entalladito, entalladito. Esta también sin medírmela porque se nota que me queda. A ver, ay no, esto me va a ver toda guava ahí. Este, ¿no? A ver. Este rojito. Sí, este sí. Mira, estos son los que me están gustando, ¿no? Esto, vamos por acá. Estos son los que no. Esto no. Aquí los voy a dejar, luego los recogemos. Sale. Este bien, ¿me puede dar su número de habitación? Qué bruta soy. Se ve que ni me he registrado. Mira, cuídame estos. Voy a la recepción, me registro y regreso. Pero escóndelos porque no quiero que nadie se los vaya a llevar. ¿Eh? Ahorita vengo. Sí, señorita. Ahorita recoge a los demás, espérame. ¡Ah, espérame! ¡Oye, muchachita! Este también, fíjate por qué. Para el solecito va a estar rudo. ¡Cachado, bien! ¿Qué más, Nuria? Eso es todo. Gracias. Nuria. Te aviso que ya hablé con Cristian de lo de sus vacaciones. Me dijo las fechas en las que piensa viajar. Yo le comenté que en este momento no me parecía conveniente, pero no fue nada buena su reacción. Hace tiempo que él no toma vacaciones y si insiste, yo no se lo puedo negar. Te agradezco el intento, Silvana, pero... Por desgracia, yo no creo que tu negativa salve mi matrimonio. Yo creo que ahora sí tengo que empezar a resignarme. No digas eso. Nuria, no digas eso. ¿Sabes qué pasa? Que siento que estoy a punto de caer en un pozo sin fondo. Me levanto sola para venir a trabajar y... Y ya cuando estoy aquí, la verdad, yo no... Yo no quiero regresar a mi casa porque me siento sola. Eso se llama depresión. Y tú no debes dejarte vencer por ella. Hay mil razones para sonreír a pesar de todo. Por el solo hecho de estar vivos. Y eso tú lo sabes mejor que nadie. Sí. Sí, eso yo lo sé, pero... Pero eso no hace que yo me sienta mejor, porque... Cristian es mi vida. Tengo una cita. ¿Me acompañas? Me gustaría que tú empieces a ver esas cosas, porque tú te vas a encargar de eso ahora que se nos junta el trabajo. Sí. Sí. Claro, gracias. Sí. Sí, ok. Te va a gustar. Está pidiendo que trate de conquistar a Mauro, señor Lucía. Pero no exactamente, Inés. Lo que te estoy pidiendo es que consideres la posibilidad. Fauro es un hombre joven, guapo, atractivo. Ha hecho una carrera notable aquí en Toscana. Y hasta donde he platicado con él. Está un poco confundido, creo. Creo que voy entendiendo, don Luciano. Inés, yo estoy plenamente convencido de que la amistad de una hermosa mujer como tú seguramente lo ayudará a encontrarse. ¡Ey, chulita! Qué bueno que te vea. Me dan la habitación que me reservó doña Octavia. ¿Tú qué haces aquí, mía? ¡Don Luciano! ¿Cómo está usted? ¿Te pregunten qué haces aquí? Pues, ¿qué creen? Vengo de invitada de honor de doña Octavia Cotilla. ¿No importa un rábano de quien seas invitada? Te me largas inmediatamente de este hotel. Pero... Sandra, por favor, ¿puedes llamar a la señora Octavia? Sí, claro. A ver, don Luciano. Mira, yo no soy ninguna pelada igual que mi prima, ¿sí? Si estoy aquí es porque doña Octavia me invitó. Porque, ¿qué cree? Ella está organizando la presentación de mi calendario. Y no sabe, no sabe qué foto sí se dé. ¡Guau! Así como, Dios, me lo dejó el mundo. Bueno, casi, casi. Ya lo verá en la presentación. Aquí en su hotel. Aparte por... ¿Qué ciudad? Sí, gratuito. ¿Aquí en el hotel? Sí, no estoy cobrando ni nada. ¿Verdad? Si tú tienes la fuerza en tus latidos Si tienes la certeza de mis vidas Si tú tienes la fuerza en tus latidos Si tienes la certeza Octavia Cotilla no puede organizar nada sin mi permiso. Óigame, pues es que a mí me dijo que ya tenía todo listo y armado. ¿Y que no hay algún problema? No, no, uno. Hay muchos. Mejor vamos a mi oficina porque no quiero gritar delante de la gente. No sería la primera vez, pero... ¿Vamos? Pues sí, vamos. Tú no vas a ningún lado. Óigame, pero es mi calendario. Sí, pero es mi hotel. Pues sí. Vámonos. Pero... Espera un momentito, no pasa nada. Tranquila. Echele ganas, doña O. Eso. No, 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 bueno, ahora sí creo que se va a armar en grande. Óigame, yo no sabía que doña Octavia estaba haciendo todo la espalda de los señores. A ver si no la ponen de patitas a la calle, imagínensela. Me dijo Amadeo que no has tenido suerte para encontrar a Linda. Me acordé que tiene una tía que se llama... Ya la encontré, hijo. ¿Me verás? ¿Y cómo está? No le hizo nada el viejo desgraciado ese. No, 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 ella está bien. El papá la dejó encargada ahí con la tía, pero yo me las ingerí para entrar a su casa. ¿Cómo? Decirte que se había ganado una enciclopedia. ¿Y la tía se la creyó? Pues parece que sí. ¿Y le dijiste que la amo? Sí. Y le ofrecí mi ayuda. ¿Para qué? Pues para que deje su familia y venga conmigo. Ay, yo te avisé, Luciano, no me digas que no. Está bien, está bien. Me avisaste, pero jamás me dijiste que el evento sería para esa mujer. ¿Pero qué más da para quién sea? Yo hice lo que tenía que hacer. Avisé, organicé, ya está todo listo. Yo no me puedo echar para atrás. ¿Y por qué no? Porque es algo que le prometí a esa muchacha. Porque tu hijo me lo pidió. Vas a cancelar ese evento inmediatamente. Lo siento mucho, pero no lo voy a cancelar. ¿Te atreves a desafiarme, Octavia? Por supuesto que no. Voy a usar uno de los salones porque como socia tengo derecho a hacerlo. Y me da mucha pena que lo tomes así. Pero solo estoy haciendo un favor. Ah, y de una vez te aviso antes de que pase otra cosa. Que entre los invitados están tu hijo y Marcela Morales. ¿Qué dices? Sí, te lo estoy avisando, Luciano. Así que prepárate. Mejor ni te aparezcas en el evento. Te sientes muy segura, ¿no, Octavia? Solo te quiero recordar que ya te gané una batalla y te puedo ganar la guerra cuando yo quiera. No me asustas. Si lo que quieres es desgastar al consejo y convocarlo para que aprueben o desaprueben esta presentación, hazlo. Estoy segura que vas a terminar arretándolos. Y si no tienes otro asunto que tratar, voy a hospedar a la prima política de tu hijo. ¿Eso lo ofreciste? Sí, Román. Es la única manera que ustedes puedan conseguir estar juntos. ¿Y de verdad? ¿Te encargarías de ella en lo que yo estoy aquí? Sí, por supuesto. Linda es la mujer que amas, hijo. Gracias. No, no me des las gracias. Linda no aceptó. Ella tiene mucho miedo y ese miedo la paraliza. ¿Y todo por culpa de ese tipo? La verdad es que yo ya no sé qué hacer. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. ¿Te puedo dictar una carta? Sí, 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 por supuesto. A ver, espérame tantito, espérame. ¿Y si era que se la dieras a Linda? Dile que te la dicté, pero ¿qué? Que cada palabra la digo con el corazón. Si después de que la lea ella decide quedarse con su papá, entonces lo entenderé. Pero si decide irse, voy a pedirte que le ayudes a escaparse. Ya te dije que haré lo que sea necesario para que tengan una oportunidad. Gracias. De verdad te agradezco todo lo que estás haciendo. Lamento tanto que... que tú y yo no... Bueno, ya, ya tendremos tiempo para platicar. A ver, dime, ya estoy lista. Querida Linda. No, no, no. Mi amor. Si tú tienes la fuerza en tus latidos y tienes la certeza... Si tú tienes la fuerza en tus latidos y tienes la certeza... Mi vida, ¿pero qué te pasó? Nada, mamá. Pues que me tuve que dar un round con las admiradoras de Amadeo. Ay, pero ¿por qué? Bueno... ¿Albita? Sí, ¿quién es? Soy Selma. Lo que me faltaba. ¿Qué pasó, Selma? Ay, es que quería preguntarte si podíamos vernos. Es que yo ya no voy a ir al pueblo. Ay, bueno, no. Si no te importa, yo puedo ir a la hacienda. Bueno, pues como quieras. Bueno, entonces nos vemos al ratito. A ver, mi niña. Ahora sí ya me vas a decir qué te pasó. Ay, no me pasó nada, nada, nada. ¡Órale! ¿Qué te pasó? Nada. ¿Nada? Imagínate si te hubiera pasado algo. Ya, Rosa, por favor, no digas borradas porque no estoy de humor hoy. Ya. ¿Te voy a decir algo? Para que te pongas de buenas. Se habla el licenciado. ¿Cuál licenciado? El papucho. El papucho. El licenciado Cresto. Ay, Rosa. El licenciado. La verdad, no creo que esto esté ayudando, Yuli. ¿Por qué? ¿Timo te dijo algo? Bueno, no, 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 pero... ¿Tú sabes algo, verdad, elogio? No, 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 no sé nada, pero yo creo que no. Lo que pasa es que ya no quieres ayudarme, ¿verdad? Te dio miedo. No digas eso, Yuli. Yo estoy arriesgando el pellejo por ti. Pero nada. Para mí se está sirviendo, fíjate. Yuli. ¿Cómo que no te dijo nada? Ya te dije que no, solo me preguntó por ti. ¿Y para qué te buscará ese muchacho? No, no, pues es que seguramente estaba buscando a Alessandro. Ay, si hubiera estado buscando a Alessandro, hubiera preguntado por Alessandro, pero preguntó por ti. ¿Ya ves, mi vida? No, ya, ya no sé, no sé qué pasa este día. A mí ni me ve. Ahora sí que yo ni sé nada. Quiero avisarte que voy a salir este fin de semana. Pues si me piensas invitar a algún lado, no cuentes conmigo. Yo voy a salir con mi novio. Pues que te aproveche. ¡Pues también a ti! ¡Eulogio! Dígame, señor presidente. Este fin de semana voy a salir. Y Juli se va con su novio. ¿Me oíste? Ajá. Y bueno, quiero que la sigas, que le tomes fotos, que recabes todo sobre el susodicho. Sí, don Timoteo. Eso está mejor. Tú, Dios mío. Ay, ¿dónde dejé las partituras? ¿Dónde, dónde, dónde? A partir de hoy solamente la música va a ocupar mi tiempo. Voy a volver a dar mis clases. Y ya, adiós a los hombres. Bueno. Hola, Alba, ¿cómo estás? Cristian. Hablé para avisarte que voy a ir unos días a San Bartolo. ¿A San Bartolo? ¿Y cómo, para qué? Para verte. Hay cosas de las que tengo que hablar contigo. No, yo creo que no hay nada que hablar, Cristian. Y es mejor que no vengas. Tú sabes, además que yo tengo novio. Sí, 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 sí. Todo lo que me digas lo sé. Lo que no sé es si estás enamorada. Y eso solo lo puedo saber viéndote a los ojos. Te veo la semana entrante. ¿Por qué no me puedes dar el cuarto, Sandrita Rodríguez, recepcionista? Hasta que no me lo autorice, no lo puedo hacer, señorita. Dale una habitación, por favor, Sandra. El señor Luciano ya la autorizó, está de acuerdo. Sí, licenciada. Con permiso. Vale. Espero que valores todo lo que estoy haciendo por ti. Ya se lo dije, doña Oc. Yo, hacer una tumba. Una tumba. Nunca voy a decir nada. Así lo espero, María Laura. A ver. ¿Qué tienes, señora? Te veo que estar, tengo mucho trabajo. Ándale, vaya. Regreso al rato, Sandra. Sí, licenciada. Ya ve, ya ve. Ay, este lugar es un milagro. Recibe pequeños que han sido abandonados. Y les da la oportunidad de encontrar un hogar. ¿Y desde cuándo te haces cargo de este lugar? Ay, qué más quisiera. No, 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 sí. Gracias a tu generosidad, Silvana, este orfelinato se mantiene de pie. Eres un exagerado. Tú eres el que se encarga de sacar dinero hasta de debajo de las piedras. Para que no falte nada. ¿Y la señorita es? Nuria Arevalo. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues es un placer tenerlas por acá. Miguel es el director del lugar. ¿Cómo van esos arreglos? Bien, muy bien. Ya casi terminamos el nuevo cunero y vamos a contratar nuevas enfermeras. Es que ya no se dan abasto. Por desgracia, cada vez hay más niños abandonados. Pero bueno, siempre hay parejas deseosas de ser papás. ¿Cómo es posible que una madre abandone a su bebé? Madres muy jóvenes. Madres que no tienen para comer y deciden dar a sus hijos en adopción para que no se les mueran de hambre. Hay madres a las que simplemente un hijo les estorba. Bueno, las historias varían, pero, pues bueno, el resultado es el mismo. Pobrecitos. Yo creo que no tiene que darle tanta importancia, señor. Es solo un evento. No, Inés. No es cualquier evento. Yo estoy seguro que todo esto es obra de esa maldita mujer, de Marcela Morales. Claro, quiere venir a lucirse como la esposa de mi hijo, Alessandro. Desafiarnos a toda la familia. Pero no se va a salir con la suya. Le falta mucho para ser la digna esposa de un Casteló. Claro. Pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Inés, quiero que invites a ese evento a todas las exnovias de mi hijo, Alessandro. ¿Perdón? Sí, 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 sí. Quiero que vengan todas las mujeres que tuvieron que ver algo con Alessandro Casteló. No, todas. Invítalas. A todas las quiero ver aquí, ¿me entendiste? Sí, 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 señor. Mateo ¿No sabes cómo te he extrañado? Yo a ti, mi niña Siempre es bueno verlos Igualmente, don Mateo ¿Y cómo va todo? Eso es lo que yo quisiera saber El abogado Vélez me comentó Que está buscando pruebas Y que pidió nuevos peritajes Ah, ese hombre es... Pero, siéntense, por favor A ver, aquí Eso es, por favor Gracias, por favor El licenciado Vélez Ese hombre le está poniendo Muchas ganas a mi asunto Es que te tenemos que sacar de aquí ¿Cuánto antes, Mateo? Yo estoy al pendiente, Mateo Muchas gracias, Alessandro Eso es lo que me tiene más tranquilo Que sé que tú estás ahí Yendo por mí Por todas mis mujeres Y por la hacienda Mejor no hablemos de la hacienda, Mateo ¿Por qué? ¿Pasó algo? Alessandro cree que tenemos que hacer algunos cambios Alessandro es un hombre Inteligente Con visión No estaría mal Escucharlo Y... Dejarse llevar un poquito por él Ya es hora de que te recargues En un hombro fuerte, Marcela Que mejor Que de tu marido Si tú tienes la fuerza en tus latinos Si tú tienes la fuerza en tus latinos Si tienes la certeza de mis... Gracias por recibirme, Alba Neta que eres retebuena amiga Y bueno, ¿para qué querías verme? Ay, primero para agradecerte Por lo que hiciste por mí en la panadería Qué bueno que alguien le puso un alto A todas esas viejas resbalosas Que no dejan en paz a mi Amadeo ¿Tú Amadeo? Y mira que ya me puse en su lugar a varias, ¿eh? Pero no entienden que Amadeo ya me escogió a mí Este... Bueno, pues si es todo lo que venías a decirme Ay, no, siéntate También quiero pedirte un favor Dime qué cosa Ya que tú eres tan amiga de Amadeo Quiero que me ayudes a convencerlo De que nos casemos Cuídate mucho, Mateo Tente paciencia Vas a ver que muy pronto te vamos a sacar de aquí Dios te oiga, Marcela Gracias por todo, Alessandro Y cuida mucho a mis niñas Y a Sagrario No se preocupe Lo haré Diviétanse mucho en la presentación Ojalá y... Esto ayude a que María Laura cambie su carácter Yo sé que nunca me ha querido Pero no por eso dejo de desearle suerte Silvana Tú no te preocupes De ahora en adelante Yo me voy a encargar de supervisar los donativos Que tú le haces a la casa hogar Sabía que podía contar contigo Es tan triste Que unos no podamos tener esa alegría Y los que sí Tienen la decisión de abandonar a sus hijos Sí, es muy triste Silvana Te estaba buscando Tuvimos que salir ¿Me regalas dos minutos, por favor? Claro Siéntate, mi amor Bueno, yo me despido Y cualquier cosa estoy en mi oficina Gracias, Nudia ¿Qué pasó? ¿No sabes la última de Octavia? ¿Y ahora qué hizo? Va a hacer la presentación del calendario De la prima de la mujer esa aquí En el hotel ¿De quién? ¿De qué mujer? Pues, ¿de quién va a ser? De la chaparra esa que se siente modelo De la prima de Marcela Morales Aquí tiene ¿Estás seguro que esto me va a ayudar a dormir? Sí Nada más que tiene que usar solamente una gota Una sola ¿Por qué? Lo que le acabo de preparar Es demasiado fuerte Por eso le digo que una sola gota es suficiente Ah, y nada de combinarla con alcohol Sería mortal Se me descarra el alma De solo pensar Que te pudiera perder Que no quisieras volver Y que te olvidaras Que te necesito Se me descarra la vida Que solo sabré Que te abrazaras al cuerpo De algún otro ser Y que te olvidaras Que sin ti no vivo Ay, amor